buenas buenas y censura saludos a todos el equipo gente don david sé si que es mi paisana toñito todo el equipo de sin censura más que nada quiero agradecerles por mantenernos informados por hablar las cosas como son sin pelos en la lengua y sin censura como dice el pinche gente pues mi opinión ahora va este sobre las elecciones pasadas pues no pudo haber sido mejor siete gobernaturas y para cerrar con broche de oro la presidencia y vamos a tener ya con la virtual presidente 12 años más de cuarta transformación y esto me da pie a este a compartirles son a un pensamiento muy personal me gustaría y quiero y esa es mi ilusión que en un en unos no más de 10 años me voy a vivir el sueño mexicano bien o mal ya este país me dio me quitó como haya sido haya sido pero quiero regresar a mi país sé que se vienen unas cosas estupendas fabulosas para la mayoría del pueblo mexicano y quiero regresar a mi país en ese tiempo porque sé que todavía voy a poder tener fuerza para poder este seguir echando el chingadasos a la vida y estar en mi país con mi gente con mi familia y disfrutar de del buen gobierno que nos dejó y que dejó sembrado nuestro gran presidente andrés manuel lópez obrador si de pura chiripada me llega a ver viejón fue lo mejor que le pudo haber pasado a méxico después de haber tenido años sexeños y sexeños de tanta pinche chingadera tenías que haber llegado y llegaste en el momento preciso pienso a veces pienso que si hubiera llegado en el 2006 estos hijos de la chingada te hubieran hecho algo porque estaban tan fuertes ellos estaban en su mero apogeo que éste te hubieran hecho algo entonces no 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 por algo llegaste con tanto voto de la ciudadanía en el 2018 y ahora en el 2024 te estamos despidiendo con esa mayoría de esos millones de votos hacia la virtual presidente claudia presidente andrés manuel lópez obrador espero que en este último tramo de tu vida te la pases a todo dar porque te lo mereces presidente un saludo viejón y sin censura se les quiere de todo corazón qué haces mamá pues viendo aquí a esta señora quién es a denis dreser oye a esta mujer la debemos poner en los billetes de mil pesos porque nos dio patria y libertad qué haces